Si Miles de recuerdos enterrados Que yo espero ya no vuelvan a surgir Y mi vida como siempre va cambiando El destino para mi Parte de mi alma es una pena Que reflejo en la manera de mirar Hacia los caminos llenos de tristeza Por los que tengo que andar Cantando la, 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 la Diciendo siempre la verdad Cuando todo es más que mi sufrir Vuelvo siempre a sonreír El amor me seguirá inspirando Es la estrella que por siempre brillará Y yo aquí me quedaré esperando A que vuelva una vez más Porque si luego va la vida a terminar Como una flor tendrá que marchitar Pero esto va a ayudar a que otra nazca ya Y vivirá Cantando la, la, la y la, la Diciendo siempre la verdad Cuando todo es más que mi sufrir Vuelvo siempre a sonreír Vuelvo siempre a sonreír A sonreír, a sonreír Hasta llegar al sol Donde hay calor, donde hay amor Vuelvo siempre a sonreír La, 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 la Diciendo siempre la verdad Cuando todo es más que mi sufrir Vuelvo siempre a sonreír Vuelvo siempre a sonreír Siempre a cantar